a la dificultad de establecer relaciones filogenéticas bien claras entre ellos, según recientemente el trabajo de Regifo Correa y colaboradores en el 2021 hablo un poco acerca de la imposibilidad de utilizar este concepto para establecer relaciones entre las especies, pero en función de la literatura que se consulte podemos reconocer o podemos detectar estos complejos de especies y un importante aspecto que ha demostrado la presencia de tantos complejos de especies incluso la inclusión y la exclusión de diferentes especies a lo largo de la historia taxonómica del grupo en el contexto mexicano es que básicamente necesitamos hacer revisiones un poco más completas teniendo en cuenta todas estas herramientas de la taxonomía enteradora para poder determinar y esclarecer los límites de especies de los teatominos que se encuentran no solo en México sino en gran parte en todo el planeta, pero bueno, en este caso sobre todo enfocado a las especies mexicanas. Recientemente incluso se ha propuesto que el complejo de Inmediata pasa a ser nuevamente parte del complejo Filosoma o del grupo Filosoma por este mismo grupo de autores que les mencioné anteriormente y bueno, así sucesivamente se van haciendo diferentes arreglos taxonómicos en función de la información que vamos obteniendo relacionada con los análisis que van saliendo a medida que va avanzando el conocimiento del grupo. En México específicamente hay dos especies que destacan por su importancia vectorial, una es esteatoma paligipenes, una especie endémica del país con una amplia distribución, probablemente la especie con la mayor distribución geográfica en México, sobre todo una distribución centro-oeste. Y por supuesto está el triatoma de Inmediata que presenta probablemente una de las más amplias distribuciones conocidas para un triatomino y que también está presente en México y tiene un alto valor como vector de la enfermedad de Chagas aquí en el país. Para el triatoma paligipenes, específicamente, el estatus específico de esta especie ha sido cuestionado en diferentes trabajos previos a partir de datos moleculares. Contamos con el trabajo de Harris en el 2003 y Mayara en el 2014, quienes, mediante análisis moleculares empleando genes mitocondiales y nucleares, encontraron para algunas poblaciones distancias divergencias genéticas importantes que llevaron a apuntar a que existía la posibilidad de que el triatoma paligipenes no fuera una sola entidad taxonómica, sino más bien un complejo de especies críticas. Desafortunadamente, estos trabajos tuvieron una muy baja representatividad geográfica. Harris en el 2003 solo tuvo la oportunidad de trabajar con ejemplares de Colima, Oaxaca y Morelos, mientras que Mayara en el 2014 pudo incluir unos pocos ejemplares de Estado de México, Guerrero y Michoacán. Y ambos trabajos concluyen que era necesario realizar una revisión mucho más profunda, un análisis mucho más profundo desde el punto de vista de la representatividad geográfica para esta especie, para poder entonces dilucidar correctamente las relaciones filogenéticas y poder llegar a una conclusión robusta acerca de si realmente era un complejo de especies críticas. Y en el caso de triatoma de inmediata, que la mayoría de los, pues, ya sabemos que realmente es un complejo de especies con haplogrupos bien diferenciados genéticamente, los cuales, desde el trabajo de Vargas y colaboradores en el 2008, fue demostrado, y posteriormente Peshmey y colaboradores en el 2019, reafirma la presencia de al menos los tres haplogrupos bien diferenciados genéticamente para esta especie. Ha habido todo un avance, un reciente trabajo relacionado con la identificación automatizada de especies dentro de teatominos que han incluido estos haplogrupos ya, estos linajes genéticos detectados para poder establecer límites de diferenciación o porcentaje de diferenciación correcto mediante estas técnicas automatizadas que provienen de todo este desarrollo de la nueva taxonomía mediada por computador desarrollada desde el trabajo clásico de Gaston y O'Neill en el 2004. Entonces, si bien estos trabajos han demostrado que incluso a nivel de haplogrupos o linajes genéticamente bien diferenciados es posible encontrar buenos porcentajes de diferenciación correcta para el reconocimiento de sus individuos, aún así en algunos casos estos valores han sido, o sea, son buenos, pero todavía se evidencia la necesidad de buscar o explorar nuevos métodos de análisis que permitan un mejor reconocimiento de esta especie, dada la importancia de estos haplogrupos, disculpen, dada la importancia que tienen como vectores de la enfermedad de Chagas. Y es por eso que teniendo en cuenta estas dos especies como modelos de análisis y, por supuesto, la interrogante en el caso de teatoma paligipenis de si es o no un complejo de especies críticas y además establecer métodos que permitan reconocer esos linajes genéticos para una correcta discriminación posterior, nosotros en el trabajo que hemos ido desarrollando a lo largo de estos cuatro años lo que hemos intentado es realizar unas reconstrucciones filogenéticas lo más completas posible desde el punto de vista de la representatividad geográfica para teatoma paligipenis empleando diferentes análisis moleculares con el objetivo de finalmente poder establecer o llegar a una conclusión robusta si es o no un complejo de especies críticas y además hemos realizado o hemos evaluado una serie de métodos que no se han puesto tan comúnmente a prueba en el contexto de los teatominos para poder analizar si en el caso ya especies como es teatoma de inmediata donde hay haplogrupos bien diferenciados y ya aceptados desde el punto de vista en la comunidad científica ver si estos nuevos métodos que no se han empleado permiten lograr mejores porcentajes de discriminación y por supuesto de ser así ser utilizados posteriormente para el análisis de otros linajes críticos dentro del grupo de los teatominos todo bajo un enfoque de taxonomía integradora en ese sentido pues lo que les voy a presentar es un resumen de los resultados de los principales resultados que hemos ido teniendo para responder cada una de estas interrogantes que hemos tratado de evaluar primero que todo me gustaría compartir con ustedes pues los resultados más recientes que hemos obtenido en relación con teatoma paligipenis y si realmente constituye o no un complejo de especies críticas tuvimos la suerte de contar con una amplia representatividad geográfica de teatoma paligipenis varios logramos tener 73 ejemplares o una una N de 73 ejemplares con representación de los estados de Jalisco Colima Oaxaca Estado de México Morelos Michoacán Guerrero y Puebla lo que nos permitió realizar la primera reconstrucción filogenética desde el punto de vista geográfico más representada y a partir de estos métodos de reconstrucción filogenética específicamente métodos de máxima verosimilitud e inferencia bayesiana y empleando información molecular proveniente de un gen mitocondrial el gen ND4 y un gen nuclear el ITC2 realizamos toda la reconstrucción filogenética para esta especie y realizamos una validación de especies críticas a partir de métodos de delimitación de especies que existen ya que se pueden implementar a partir de servidores online y programas automatizados para esto que fueron en este caso utilizamos tres métodos de validación de especies críticas el MPTP el BGMS y el método de Stasis que emplean diferente información relacionada con la reconstrucción filogenética y nos dan una idea de si estamos en presencia o no de un complejo de especies críticas en ese sentido la gran importancia o la gran relevancia de utilizar métodos de delimitación de especies críticas como estos que les menciono es que no hay un criterio subjetivo priori para la estimación de los grupos que posiblemente o que potencialmente pueden ser considerados las especies críticas sino más bien los análisis nos hacen una propuesta y en función de la congruencia de estos análisis entonces podemos decidir si aceptamos o no la presencia de estos complejos y además de esto por supuesto con el objetivo de poder también un poco comparar con la información que ya existía en la literatura también analizamos las distancias genéticas la diferenciación genética en este caso solo para el gen mitocondrial ND4 ya que fue el más ampliamente representado realizamos redes haplotípicas para ver desde un punto de vista en el contexto geográfico y espacial si había una estructura o una marcada de estructura genética que nos permitiera diferenciar estas especies posibles especies críticas y además también hicimos análisis de conectividad ecológica fusionando las redes haplotípicas con métodos de métodos de modelado de nicho ecológico un análisis bien bonito que nos permite ver si existe o no flujo genético ya en el contexto geográfico en específico como parte de esto nuestros principales resultados pues una vez que pusimos a prueba las reconstrucciones filogenéticas con los métodos de limitación de especies pudimos contratar efectivamente que si estamos en presencia de un complejo de especies críticas ya que los tres métodos empleados fueron en la mayoría de los casos congruentes con una propuesta para diferenciar al menos cinco haplogrupos genéticamente diferenciados en la reconstrucción bayesiana que es la que les estoy mostrando acá bueno ejemplificada con un árbol de divergencias con un árbol de tiempos de divergencia en este caso tuvimos un primer haplogrupo encontramos un primer haplogrupo que estuvo representado por individuos de Morelos Oaxaca y Puebla para teatoma palidipenis y los tres métodos de limitación de especies fueron congruentes en que esto debería ser considerado como una entidad o un linaje diferente del resto de los ejemplares que originalmente se han considerado como teatoma palidipenis y además encontramos otros diferentes haplogrupos a lo largo de la reconstrucción filogenética que respondían un poco a cierta distribución alopátrica en la distribución analizada de los ejemplares que empleamos para esta reconstrucción el haplogrupo 2 estuvo representado por individuos mayormente del estado de Guerrero aunque hubo unos pocos ejemplares del estado de Morelos sobre todo de la región más sur del límite sur de Morelos con Guerrero el haplogrupo 3 que está aquí mostrado en gris estuvo representado totalmente por ejemplares del estado de México el haplogrupo 4 fueron tres ejemplares de Michoacán que tuvimos pues desafortunadamente solo pudimos tener acceso a tres ejemplares de este estado y el haplogrupo 5 estuvo conformado por individuos de Colima y de Jalisco un aspecto interesante acá en los métodos de limitación fue que para el haplogrupo 3 de los ejemplares del estado de México menos dos métodos de limitación el MPTP y el método de Stacy arrojaron que existía la posibilidad de estar en presencia de dos linajes diferentes dentro de este haplogrupo y en el caso del haplogrupo 5 hubo dos ejemplares que a partir del método del MPTP fueron arrojados o fueron propuestos como dos entidades diferentes al resto de los ejemplares agrupados en el haplogrupo de Colimis Jalisco para poder responder o tratar de tomar una decisión respecto a estas incongruencias que hubo en los métodos de limitación pues calculamos específicamente las distancias genéticas entre esta propuesta realizada por los métodos y pudimos observar que en el caso del haplogrupo 3 con esta subdivisión en su grupo A y B realmente las distancias genéticas se quedaban un poco por debajo del 3% mientras que para el resto de los haplogrupos cuando se analizaron si encontramos distancias genéticas bastante elevadas casi en todos los casos por encima del 4% valores bastante elevados incluso llegando a valores de 6 de más de 6 de distancia de por ciento de distancia genética entre los haplogrupos encontrados entonces en este sentido decidimos que para los subgrupos A y B del haplogrupo 3 de los ejemplares del Estado de México pues iban a ser considerados ambos como la misma entidad taxonómica diferenciados del resto de los haplogrupos que habían sido propuestos por los métodos de delimitación y en el caso de uno de los individuos que fue propuesto por el método del MPTP como un posible linaje diferente de lo que se podía observar en el un individuo de Jalisco la distancia genética también estuvo por debajo del 3% por lo que se asumió que ese individuo no debería ser incluido dentro del haplogrupo 5 y no ser considerado como un linaje diferente no obstante un resultado interesante que tuvimos en este sentido también fue que los valores de FCT o de diferenciación genética calculados para todos los haplogrupos fueron significativos lo que nos demostró que efectivamente estamos en presencia de linajes críticos que realmente tienen una marcada diferenciación genética y que por tanto deberían ser considerados como nuevas especies críticas una vez que se complementen con otros resultados con otras líneas de evidencia al reconstruir las relaciones al reconstruir las redes haplotípicas teniendo en cuenta la información obtenida a partir del gen mitocondrial ND4 pudimos observar que había una marcada diferenciación demostrada por la cantidad de pasos mutacionales que había entre cada uno de los haplogrupos que observamos y otro resultado interesante en este sentido fue que encontramos que no había prácticamente haplogrupos compartidos lo cual es un un resultado que apunta o un resultado que avala la posible especiación reciente que han sufrido que han sufrido estos haplogrupos ya que según los tiempos de divergencia ha sido realmente un periodo muy corto de tiempo donde ha ocurrido la especiación dentro de lo que en algún momento fue creatoma palidipenis sin embargo esta marcada estructura poblacional diferenciada entre haplogrupos no se observó igual con respecto a la rea plotípica encontrada para el gen ITS aquí si se encontraron haplogrupos mucho más compartidos lo cual también fue un resultado interesante ya que habla un poco acerca de cómo puede ser la movilidad de este grupo teniendo en cuenta la naturaleza de cada gen en el caso del anterior el gen N4 es un gen mitocondial mientras que el ITS es un gen nuclear y por tanto nos puede dar un poco de información acerca de cómo está ocurriendo el movimiento de los individuos a lo largo del paisaje pero a partir de este análisis con el gen ITS pudimos reconstruir entonces las posibles rutas de conectividad debido a que fue con este si tuvimos una gran cantidad de programas compartidas por poblaciones pudimos complementar entonces esta información pilogenética con los modelos de nicho ecológico y a partir de una reconstrucción de modelado con Maxen y extrapolando esto a regiones de fricción para la movilidad de los individuos a lo largo del paisaje pudimos observar que había una limitante en el flujo genético entre las poblaciones que estábamos analizando en el caso por ejemplo de las poblaciones de Colima y Jalisco que están acá se encuentran totalmente aisladas no hay intercambio genético ninguno entre las poblaciones de Estado de México de Puebla de Morelos de Guerrero y hacia esta región para acá vimos que el flujo genético estaba bastante limitado entre las poblaciones de Guerrero Puebla y Morelos y como parte también de los resultados acá pudimos ver que en el caso de las poblaciones del Estado de México que son estas acá que se encuentran con los puntos en verde si había un mayor flujo genético entre estas poblaciones lo cual es congruente con la con la baja distancia genética que encontramos cuando la calculamos para poder determinar si el subgrupo A y subgrupo B de este haplogrupo deberían ser considerados como entidades diferentes o no y este resultado entonces nos ayudó también a llegar a la conclusión de que se debería considerar las poblaciones del Estado de México como la misma entidad taxonómica pero separadas o diferenciadas del resto de las poblaciones o del resto de los haplogrupos que están ejemplificados acá con las poblaciones analizadas para el resto de los estados en este contexto geográfico entonces con estos resultados desde el punto de vista genético o sea todos estos resultados nos apoyaban la idea o confirmaban la idea de que estábamos en presencia realmente de un complejo de especies críticas en lo que hasta la fecha se ha considerado como una sola entidad taxonómica como reatoma paligipenis pero era necesario complementar estos resultados o estos análisis con otras evidencias y en ese sentido nos dimos a la tarea también de analizar un poco la variación morfométrica que podría haber entre algunos de estos haplogrupos en aquellos que tuviéramos suficiente material para realizar el análisis para esto pudimos hacerlo en cuatro de los cinco haplogrupos que encontramos solo el haplogrupo de Michoacán por la baja representatividad de individuos que tuvimos no pudimos realizar el análisis morfométrico ya que empleamos para esto los mismos ejemplares incluidos en la reconstrucción filogenética y pues lo que hicimos fue caracterizar la forma de dos estructuras la cabeza y el pronoto de estos ejemplares empleamos una N de 103 individuos y a partir de una serie de análisis estadístico y de pruebas de análisis multivariado intentamos ver qué tan diferentes o similares eran desde el punto de vista de la forma en estas estructuras para que esto nos ayudara desde un punto de vista operativo a entonces aportar más información acerca de si se deben considerar o no especies críticas estas especies entre los principales resultados que obtuvimos al hacer los análisis morfométricos fue que se encontraron diferencias significativas en los haplogrupos analizados que fueron básicamente el haplogrupo 1 el haplogrupo 2 el 3 y el 5 el haplogrupo 4 que son los ejemplares de Michoacán no se analizaron sin embargo aún cuando se encontraron diferencias estadísticas significativas para la forma tanto de la cabeza como del pronoto de los ejemplares analizados no fue no se encontraron diferencias entre todos los haplogrupos la cabeza fue la estructura más informativa desde el punto de vista de la forma ya que se encontraron mayores diferencias para los haplogrupos cuando se empleó todas las variables derivadas de forma se encontraron diferencias significativas entre el haplogrupo 1 y el 5 el haplogrupo 2 y el 5 el haplogrupo 3 y el 5 y el haplogrupo 2 y el 3 y en estos casos las mayores diferencias estuvieron sobre todo en la región de insensión de las antenas y en las regiones anteriores y posteriores al lóbulo ocular como se pueden observar aquí en las imágenes con la superposición de los haplogrupos en este caso en colores grises tienen un haplogrupo y en color negro los puntos representan el haplogrupo que se está haciendo la comparación parida en este caso sin embargo con el pronoto no encontramos tantas diferencias entre haplogrupos más bien solo entre el haplogrupo 2 y 5 y el haplogrupo 2 y 3 y en este sentido las diferencias fueron bastante marcadas sobre todo entre el haplogrupo 2 y 5 mostrándose que para el haplogrupo 2 la forma del pronoto en la región del ángulo homeral es mucho más complicua que en el caso del haplogrupo 5 donde se observa que el pronoto en el ángulo homeral presenta una región mucho más truncada presentando una región más digamos cuadrada y esto nos ayudó un poco a ver que si existían diferencias morfométricas variaciones morfométricas importantes entre los haplogrupos pero que no eran de igual magnitud entre todos lo cual podría ser un reflejo también del tiempo de la especiación de estos haplogrupos que todavía no se refleja totalmente en la morfología externa que se está analizando cuando realizamos un análisis canónico para ver la correcta segregación en función de la forma de las variables o sea de las variables de forma tanto de la cabeza como para el pronoto pudimos observar que efectivamente se ve cierta diferenciación entre los haplogrupos analizados pero que aún existe una gran cantidad de individuos que se solapan en cuanto a la información de la forma para ambas estructuras lo cual indica que existen o podría ser un indicativo de que están ocurriendo fenómenos por supuesto asociados a la especiación críptica que están de alguna manera generando diferencias morfológicas importantes pero que aún no han sido lo suficientemente no ha pasado el tiempo suficiente para que estas diferencias en forma sean totalmente evidentes y que se puedan reflejar directamente con un análisis desde el punto de vista morfológico entonces con este no obstante a este no obstante estos resultados de conjunto con el análisis filogenético y el análisis morfológico creemos que había suficiente información o que hay suficiente información como para de alguna manera apoyar la idea de que el tratoma paligipenis si constituye un complejo de especies críticas sobre todo soportado a partir de las distancias o sea de las distancias genéticas o las diferencias filogenéticas encontradas entre sus poblaciones y que simplemente es un complejo que aún continúa un proceso de diferencia de marcar diferenciación que se está reflejando incluso en la morfología de algunos de sus individuos y que es posible que a medida que pase el tiempo aumente aún esta diferenciación hasta el punto de que sean capaces o seamos capaces de reconocerla desde el punto de vista morfológico con quizás métodos un poco más tradicionales dentro de la morfología clásica esto son los resultados o los principales resultados con respecto a dilucidar la pregunta de si teatoma paligipénis era efectivamente un complejo de especies críticas o no con respecto a los métodos o poner a prueba métodos nuevos que no habían sido empleados anteriormente en el grupo para lograr mejorar una discriminación de aplogrupos ya aceptados dentro de triatoma pues entonces nos pusimos la tarea de emplear ciertos métodos también relacionados con análisis morfométricos y además de patrones de coloración que nos permitieran ver si mejoraban los procesos o los porcentajes de discriminación correcta de estos tres aplogrupos que habían sí incluidos anteriormente en métodos automatizados de identificación de especies entonces en este sentido para los tres aplogrupos de triatoma de inmediata que están descritos empleamos un método de morfometría geométrica que analiza el contorno de estructuras cerradas en este caso los descriptores elípticos de Fourier para ver si empleando estos descriptores podíamos ser capaces de mejorar los porcentajes de discriminación entre estos tres aplogrupos básicamente este método lo que hace es utilizar el contorno cerrado de una estructura y en este caso lo que hicimos fue emplear el contorno completo del cuerpo de los tres aplogrupos de triatoma de inmediata propuesto por Vargas y colaboradores en el 2008 y afirmado por Pechmey y colaboradores en el 2019 y a partir de ciertos análisis estadísticos pues reconstruimos todo este contorno y lo pusimos a prueba mediante métodos de discriminación para ver si mejoraban los porcentajes que se habían obtenido la reconstrucción del contorno fue que existió una amplia variación en la región sobre todo en la región del pronoto y la cabeza para los tres aplogrupos de triatoma de inmediata analizados y cuando utilizamos las variables de forma relacionadas con los descriptores elípticos de Fourier para realizar métodos de discriminación pudimos observar que podíamos clasificar correctamente el 100% de la muestra para el aprogrupo 1 y un 94.12% de los ejemplares para el aprogrupo 3 llegando a un porcentaje de clasificación correcta eficiente de 97.75 lo cual fue un resultado bien interesante ya que Google con colaboradores en 2017 lograron discriminar entre un 70.5 y un 82.5 estos tres aprogrupos mediante métodos de morfometría geométrica pero empleando puntos anatómicos de referencia y Califar y colaboradores en 2019 mediante la técnica de tensor flow de delimitación automatizada o identificación automatizada a partir de las herramientas de Google Air Engine logró aumentar estos porcentajes para cada grupo un poco pero nunca logró alcanzar el 90% y mediante este método de reconstrucción de contornos con los descriptores elípticos de Fourier nosotros fuimos capaces de aumentar muchísimo los porcentajes de discriminación correctas los cuales se evidenció también cuando realizamos un análisis canónico de variables canónicas y se puede observar acá en la imagen en la figura como el Aplogrupo 1 se logra diferenciar completamente correctamente del resto de los Aplogrupos mientras que para el Aplogrupo 2 y 3 solo hay unos pocos individuos que un individuo de hecho del Aplogrupo 3 solo tuvo un error de clasificación a partir del análisis canónico pero se observa una segregación bien evidente a partir del análisis de forma obtenido para el contorno de estos ejemplares por lo que nosotros propusimos que el empleo no solo de las técnicas de morfometría geométrica utilizando puntos anatómicos de referencia sino además del análisis de contorno debería ser un complemento a los métodos de discriminación automatizados que se están generando para la identificación automatizada de especies de triatóminos en diferentes regiones y este análisis lo quisimos complementar con un análisis enfocado ya a la variación de la el contorno una variación de las manchas que presentan las manchas tan distintivas que presentan estos haplogrupos y bueno casi todas las especies de triatoma presentan en el conersivo un patrón de manchas muy característico y quisimos evaluar si este patrón de manchas tenía un valor taxonómico que además también complementara la identificación automatizada mediante los métodos anteriores para lograr aún mejores porcentajes de discriminación en ese sentido empleamos imágenes de los tres haplogrupos y mediante un proceso de estandarización de las imágenes extrajimos todo el patrón de manchas del conersivo así como de las manchas centrales y caracterizamos estas manchas a partir de una serie de variables que lo que hacían o bueno lo que hicimos fue caracterizar básicamente el área de las manchas y la relación de área con respecto al área del cuerpo en este caso del abdomen que ocupan y una serie de variables derivadas que también nos ayudaban a analizar un poco la forma sobre todo caracterizada por los diámetros externos e internos de ferret y los ángulos de estos de estos diámetros para ver si estas podían ser empleadas también como un método con valor taxonómico e igualmente hicimos una serie de análisis para observar qué tanto variaba este patrón de coloración utilizando estadísticas tanto descriptiva como inferencial y métodos de análisis multivario lo primero que hicimos fue mediante una técnica de reconstrucción de mapas de calor fue reconstruir el patrón de manchas de cada uno de estos ejemplares para ver qué tan diferente visualmente era entre los haplogrupos analizados y como se puede observar en la imagen si existe un patrón distintivo entre los tres haplogrupos analizados que permite un reconocimiento visual de estas especies lo cual es muy importante ya que de no ser así tendríamos que siempre recurrir a las herramientas filogenéticas para poder determinar qué individuo pertenece a qué haplogrupo y la idea es que tratar de buscar una independización de este tipo de herramientas filogenéticas para que sean entonces más operativo el proceso de identificación en este caso a nivel de linaje genético de las diferentes especies con las que estemos trabajando un aspecto interesante acá fue ver cómo el haplogrupo 2 presentaba un patrón en las manchas centrales muy muy diferente o muy distintivo con respecto al resto de los haplogrupos analizados el haplogrupo 1 y el 3 donde el patrón de manchas fue un poco más similar entre ellos pero aún así se observó que había una diferenciación importante entre estos patrones de manchado que presentan estos ejemplares en el abdomen no sólo en el patrón como tal sino encontramos que también en la orientación de la mancha dado por la caracterización del ángulo de orientación obtenido a partir del diámetro de ferret a lo largo de cada una mancha variaba entre los tres haplogrupos analizados cosa que pudimos observar cuando reconstruimos entonces la orientación del ángulo de la mancha con respecto a su homóloga en la región izquierda del cuerpo y pudimos ver cómo en algunos en algunos algunos grupos de mancha entre los haplogrupos podía ser muy diferente como es el caso de la relación 5, 6 7 y 8 y 9 y 10 aquí como se observa en esta imagen y con todas estas variables analizadas también realizamos un análisis canónico para ver qué tanto se podían segregar estos haplogrupos y observamos que efectivamente existe una segregación o una diferenciación importante entre los tres haplogrupos siendo más notable en el haplogrupo 3 aún cuando hayan algunos individuos que puedan ser confundidos dado la relación o sea la relación filogenética que comparten estos tres haplogrupos pero de conjunto estos análisis del patrón de mancha junto con el patrón de contornos del cuerpo de los haplogrupos de teatoma de inmediata nos mostraban que evidentemente hay una serie de técnicas o métodos que pueden ser empleados también para complementar todos aquellos que se han realizado hasta la fecha para mejorar los procesos de discriminación y que aún cuando fueron empleados aquí en los haplogrupos de teatoma de inmediata como el grupo modelo o el grupo de estudio pueden ser empleados también para aumentar los porcentajes de discriminación correcta a nivel de especies de hecho es lógico pensar que si a nivel de linajes genéticos de alguna manera relacionados como es el caso de estos tres haplogrupos si se encuentran porcentajes de discriminación correctos tan buenos como los que afortunadamente encontramos es posible que estos porcentajes de discriminación también sean muy elevados cuando estemos tratando de identificar buenas especies que no tengan algún problema desde el punto de vista filogenético o incluso especies que están mucho más separadas desde el punto de vista filogenético entonces teniendo en cuenta todas estas evidencias y todos estos análisis que fuimos capaces de realizar llegamos a una serie de conclusiones generales primero que teatoma palidipenis constituye un complejo de especies críticas con al menos cinco nuevos linajes de muy reciente especiación los cuales deben ser considerados nuevas especies las diferencias genéticas encontradas en la forma en la cabeza del pronoto entre cuatro de los haplogrupos encontrados para teatoma palidipenis constituyen un indicio de divergencias evolutivas que deben acentuarse a medida que siga avanzando el tiempo de especiación y el tiempo de divergencia entre estos haplogrupos y además como parte de los métodos que analizamos para teatoma inmediata encontramos que la forma del cuerpo caracterizada a partir de los métodos de contorno y el patrón de usar de manchas presenta un alto valor taxonómico para el correcto reconocimiento de estos tres haplogrupos descritos para teatoma inmediata pero que no solo sea necesariamente se restringen a ellas sino que deben ser empleados también para el análisis o pueden ser una alternativa para el análisis entre otras especies y su correcta discriminación para poder realizar sobre todo métodos automatizados de identificación los cuales constituyen una de las nuevas tendencias dentro de la taxonomía moderna entonces esto es lo que les tenía para presentarles les agradezco mucho la atención y pues si tienen alguna pregunta con gusto responder muchas gracias muy interesante pues si efectivamente si alguien quiere tomar el micrófono o escribir sus preguntas en el chat con mucho gusto adelante por favor Gabriel Parra por favor Buenas tardes ¿se escuchan? Sí Sí se escucha Bueno los saludos yo estoy en Colombia interesante trabajo Daril excelente me pareció muy bueno nosotros aquí en Colombia hemos trabajado con triatoma de inmediata y frente a lo que estabas presentando quería como saber un poco más acerca de el de inmediata en México nosotros aquí en Colombia pues de acuerdo a Lent y Wigodzinski y los trabajos de Vargués tenemos el de inmediata capitata y hemos hecho también trabajos con aflogrupos de diferentes departamentos del país y vemos que hay una discriminación también con el de inmediata pero a nivel ecológico es bastante marcado que el de inmediata que está en la zona noroccidental del país es selvático no se domicilia eventualmente por ese fenómeno de la intrusión se puede dar pues la visita a las viviendas y algunos casos de chagas por esas intrusiones de inmediata pero no se domicilia a diferencia del de inmediata que está en la región centro oriental la zona de Boyacá Santander que vemos que hay un flujo de las poblaciones selváticas al periodomicilio y al intradomicilio donde si establece colonia ¿sí? entonces el de inmediata en la zona centro oriental del país es obviamente una especie una población digamos que es de mayor vigilancia y las medidas de control no son tan efectivas como lo que sucede con ronius prolixus en el país lo que tú muestras del de inmediata en México han podido también observar ese tipo de de partición ecológica de diferencias a nivel ya de comportamiento en esos aplogrupos Sí doctor gracias fíjese que en este caso para los aplogrupos que analizamos bajo los dos enfoques Peshmed y colaboradores en el 2019 hacen un análisis bien interesante relacionado con cuestiones ecológicas realmente los tres aplogrupos que nosotros analizamos pueden ser intradomiciliarios o sea se pueden encontrar en las viviendas de las personas pero si tienen una marcada diferenciación ecológica Gómez o sea hay un trabajo bien bonito realizado por Gómez García y colaboradores en el 2015 de conjunto un grupo de investigadores que analizaron justamente esto a partir de una reconstrucción filogenética bien grande analizaron aspectos ecológicos de diferenciación ecológica con hipótesis de conservadurismo de nicho y encontraron que para el caso de estos tres aplogrupos de hecho es el único caso dentro del triatoma que se ha manifestado así no hay conservadurismo de nicho o sea hay una marcada diferenciación ecológica entre estos tres aplogrupos lo cual también es un poco evidente si se analiza la distribución geográfica no están restringidos solamente bueno algunos hay un aplogrupo que está restringido a Yucatán pero hay otro que se comparte con la región centroamericana entonces ahí hay marcadas diferencias ecológicas que apuntan un poco a la diferenciación genética o sea evidentemente para el triatoma de inmediato la segregación ecológica juega un papel importante en la diferenciación genética o en la diferenciación del linaje y justo eso que usted menciona de las diferencias que han podido observar resalta un poco esta conclusión a la que arribaron estos autores sobre cómo se ve que ciertas poblaciones tienen ciertas características muy particulares de ellas donde incluso la intradomicilización no se observa y en otras sí entonces básicamente en el contexto de México de inmediato sí se puede observar en diferentes en diferentes hábitats de los que normalmente se analizan pero sí con una marcada segregación ecológica sobre todo cuando se analizan las poblaciones digamos naturales por decirlo de algún modo o sea aquellas poblaciones que no tienen la influencia de estar dentro de las viviendas etcétera sino que buscamos un poco la visión de nicho ecológico natural en las poblaciones digamos más bien selváticas medio ecotono y rurales muchas gracias perdón sí por ahí también la destinosa que pidió la mano adelante Berta gusto saludarte hola mucho gusto saludarlos a todos hola Daril no sé si me recuerdas alguna vez conversamos muy bonito trabajo y yo bueno triatoma de inmediata pues ya sabíamos desde hace tiempo de los aplotipos existentes y de su distribución aunque tu trabajo pues profundiza en la caracterización me parece muy interesante a mí me llamó mucho la atención lo de triatoma palidipenis estos cinco aplotipos que encuentras no me sorprende porque sabemos desde hace tiempo que son especies que están digamos diversificándose por varios factores no ecológicos y etcétera pero mi pregunta va más este relacionada a si estos aplotipos de palidipenis que que reportaron saben ustedes algo sobre otro tipo de características como son patrones no sé de defecación sensibilidad a insecticidas no sé porcentaje de ovoposición o sea algunas otras características de los aplotipos que sean relacionadas por ejemplo a la transmisión del parásito que sabes al respecto de eso y bueno felicidades muy bonito trabajo gracias doctora fíjese que esos aspectos que usted menciona son bien importantes y creo que es como lo posterior que viene ahorita o sea en esta primera aproximación identificamos los aplotipos desafortunadamente palidipenis tiene un gran problema y es que a pesar de ser una de las especies más importantes en el contexto vectorial ha estado muy poco analizada en casi todos los aspectos con respecto por ejemplo al análisis de insecticidas o resistencia a insecticidas prácticamente lo que se conoce es a nivel de Morelos en los trabajos de la doctora bueno de todo el grupo de trabajo en el que estuvo la doctora Ramsey participando sobre los 2000 2003 2005 pero prácticamente las poblaciones de Morelos que ahora podríamos asumir que solo conocemos entonces ese aspecto de resistencia sobre todo a piretroides para el aplogrupo de Morelos para ese aplogrupo 1 pero para el aplogrupo de Estado de México para el aplogrupo de Colima y Jalisco para los aplogrupos de Michoacán de Herrero prácticamente no hay información al igual que no hay información de esos aspectos que usted menciona que son tan interesantes y sería muy bueno poder hacerlo en algún momento obiposición características de ciclo de vida completo a ver si hay alguna una diferenciación en cuanto a los patrones de ciclo de vida etcétera pero desafortunadamente eso no hay casi para comparar a nivel de aplogrupo porque como le mencionaba o sea una vez que se han definido los aplogrupos ahorita ahora es como que el siguiente paso introducirnos en esos aspectos ya más bien de la biología del vector y ver qué tan pueden ser diferentes o no incluso la propia característica del huevo o sea una caracterización del propio huevo a ver si son diferentes entre los aplogrupos sería bien interesante pero no hay casi información al respecto oye ese tipo de trabajo es monumental porque de cada una de las características que estamos conversando pues analizar en cinco aplogrupos es un trabajo muy complicado desde ese punto de vista me gustaría saber cuáles son tus planes bueno del grupo en el que estás cuáles son los planes futuros ¿no? ¿hacia dónde piensan o sí porque esta información de palidipenis que es lo más novedoso este hacia dónde piensan dirigirlo ¿no? porque si es mucho trabajo ¿no? si empiezas cada plotipo revisarle todas estas características y otras más que no estamos comentando o hacia dónde ves tú como como investigador digamos joven hacia dónde ir con todo este material pues yo veo que hay una buena oportunidad una ventana una buena ventana de oportunidades de generar toda una línea de investigación relacionada a esto ¿no? por supuesto incluyendo estudiantes de pregrado y posgrado que puedan ayudar un poco a ir cada uno tomando las riendas de algunos de estos temas de investigación pero yo creo que los siguientes pasos son al menos buscar o tratar de enfocarnos en aquellos aspectos medulares que nos permitan llegar a la validación y a la descripción formal de los haplogrupos como nuevas especies porque digo es algo de lo que pasó con un poco en la historia del triatoma de inmediata se habló desde principios de 2000 de los haplogrupos de inmediata pero no es hasta muy reciente que se comienzan a aparecer las descripciones formales para algunas por allá entonces la idea es no esperar tanto tiempo es tratar de buscar la manera de aportar información que nos ayude a complementar la información filogenética ya con lo morfométrico lo hicimos un poco lo estamos haciendo con la parte ecológica y llegar al punto de ya la validación formal de las especies no lo hemos hecho porque si consideramos que hay que tener una serie de elementos importantes para proponer cinco nuevas especies y de hecho si analizamos el análisis guerrero no estuvo totalmente representado desafortunadamente es un estado grande Michoacán es un estado bien grande con una amplia representación de palipenis y no pudimos tener muestras suficientes puebla igual o sea el escenario filogenético puede variar un poco si lográramos obtener una mayor representación geográfica y todo eso hay que tenerlo en cuenta para los siguientes pasos pero básicamente iría por ahí apostarle a ciertos temas morfometría ecología y cuestiones del ciclo de vida para poder ya de una vez poder formalizar la validación de estas especies bueno pues excelente trabajo felicitaciones es muy bien gracias doctor muy bien gracias este gracias gracias berta david a la vez rosas te pregunta si han hecho análisis de los compostos cuticulares de los diferentes grupos de palipenis porque dice aquí bueno probablemente también sus compuestos sean diferentes en función supongo de los haplotipos sí desafortunadamente ese tipo de análisis aún no lo hemos podido desarrollar pues primero siempre el punto de partida fue el análisis filogenético y el apoyo con el resto de los elementos y eventualmente ir aumentando entonces la información como esto de aspectos que menciona para también complementar un poco acerca de la biología de estas nuevas posibles especies críticas pero aún no tenemos información al respecto ok y por ahí también de nuevo el doctor Gabriel Parra pidió la mano adelante Gabriel gracias doctor Alex no solo para complementar un poco frente a lo que hablaba la doctora Berta nosotros aquí en Colombia sí hicimos ya estudios de diferencias de estas situaciones de inmediato de la región noroccidental y de la región central del país hace poco sometimos ese trabajo pues a una revista internacional pero sí damos las diferencias en patrones de alimentación de defecación resistencia al ayuno fue un trabajo bastante largo que pues ustedes saben que colonizar de inmediata tarda bastante pero logramos hacer eso y se ven diferencias a nivel pues en el caso de capacidad vectorial pues sabemos que en el caso de los deyección nos está hablando de esta parte y si se ven esas diferencias en esas poblaciones pues no les adelanto más esperemos que el trabajo sea publicado para que podérselos compartir pero sí les digo que se observan diferencias en esos patrones que veíamos en esos aplotipos y ya cuando vamos a estos trabajos continuamos viendo esas diferencias en las poblaciones de Colombia era solamente ese comentario gracias gracias por ahí voy a tomar la última pregunta de Margarita Vargas Sandoval Margarita por favor hola doctor buenas tardes pues bueno yo soy trabajador bueno bióloga de acá de Michoacán de la de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo y precisamente soy acaróloga de formación pero estoy trabajando en el laboratorio de entomología y siempre me ha interesado mucho toda parte de la entomología médica y entonces pues para felicitar a a este a Dariel y ofrecerle pues no sé colaboración para colectas y material que tengamos nosotros en el laboratorio de entomología con muchísimo gusto el trabajo es súper interesante y aquí en Michoacán aparentemente en lugares en donde no se tenía este registrado que había chagas ahora están saliendo casos y así y hay pueblos en donde levanta una piedra y está lleno de de atomas entonces con mucho gusto quedo a sus órdenes que gustan y y a felicitarlo muchas felicidades por el trabajo muchas gracias si si nos interesa mucho poder conseguir más muestras de Michoacán entonces ahí puse en el chat mi correo igual si me lo puede compartir y platicamos más adelante gracias tomaremos una última última pregunta de la doctora Ana Erika Gutiérrez Cabrera pues es eso de que puede llevar a la selección de diferentes aplotipos en los resultados ¿cuáles son los factores de selección que podrían estar detrás de ellos ¿tienes alguna idea Daril? pues enfocado a los análisis morfométricos por ejemplo o sea aún cuando la variación morfométrica no fue lo suficientemente profunda como para que se diferenciaran completamente si las diferencias en forma que observamos pueden estar apuntando a una segregación ecológica desde el punto de vista alimenticio eso sería un aspecto interesante de analizar de ver de qué se está alimentando los diferentes aplodipos en sus regiones donde se distribuyen para ver si eso de alguna manera ha sido o ha modulado esta variación en la forma que ha ido avanzando de conjunto con el proceso de especiación el otro aspecto evidente evidentemente aquí es que estamos casi que en presencia de un proceso de diferenciación producto de la alopatría que hay en estas poblaciones entonces o sea las poblaciones de Colima y Jalisco no se están compartiendo no hay flujo genético en las de Morelos con las de Puebla Estado de México Guerrero y eso evidentemente está generando una diferenciación importante que se puede observar en la morfología y algo que no se puede tampoco dejar de pensar es que ahí tienen que existir presiones ecológicas desde el punto de vista de las variables temperatura precipitaciones de las regiones donde se están distribuyendo estos animales que también han generado un proceso de segregación ecológica nosotros por suerte pudimos trabajar con ejemplares de tanto regiones rurales y selváticos no tuvimos una amplia representación de intradomiciliario o sea tenemos casi que bien representado lo más natural de palipenis entonces también puede ser que los aspectos ambientales estén influyendo en eso solo que hay que realizar una serie de pruebas de hipótesis relacionadas con conservadorismo para ver si el patrón de inmediata se comparte con palipenis claro a mí me de hecho las fuentes de alimentación sí puede ser una variable pero fíjate justo con los trabajos que hemos estado haciendo con Carlos y Barra otro predictor importante son las áreas urbanas y tú tienes justo los datos que nosotros hemos estado analizando y que tienen que ver con fuentes de variación bien importantes a nivel de qué tan urbanizado está un área y qué respondería justo a que la morfometría está siendo filtrada la morfología está siendo filtrada de acuerdo a estos factores y un ejemplo típico son las antenas el tipo de requerimiento nervioso va a estar influido por las pistas ambientales la calidad y cantidad de pistas ambientales entonces en ambientes como áreas urbanizadas que son abiótica y bióticamente menos complejos los fenotipos van a tender a ser más simples menos elaborados entonces digo el paquete urbano es un montón de cosas que podría incluir incluso la parte de los nutrientes pero en general pues eso esa es una de las pistas que tenemos con con de inmediata muy bien pues muchas gracias ya Margarita Vargas te puso por aquí el correíto muchas gracias doctora y qué bueno que tuvimos mucha mucha gente y pues seguiremos de nuevo anunciando seminarios que sean igualmente muy llamativos y muy interesantes pues no me queda más que agradecerte Darío y a todos ustedes por por su este presencia y muchísimas gracias nuevamente y nos estaremos comunicando Darío sí muchas gracias a usted por la invitación y a todos por las preguntas y la participación gracias venga pues bueno excelente martes para todos hasta luego gracias